Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera desde 1998, informando todos los días para el inversor institucional y para el inversor particular desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche. Visite SerenityMarkets.com Muy buenas tardes, iba a decir buenos días. A ver, esta es nuestra crónica de cierre de la jornada de hoy, martes 9 de marzo, son las 5 y 9 minutos y a estas horas pues tenemos una subida muy considerable en Wall Street, muy fuerte y fuerte en Europa, si sumamos lo que se ha ganado en los dos últimos días en Europa, pues tenemos unas ganancias muy importantes, especialmente nos gusta la figura técnica del DAX, ahí la tenemos, un hombro cabeza a hombro invertido, ruptura y en busca del objetivo del hombro cabeza a hombro. Ahora la línea clavicular, el NIC, pasa a ser soporte a la altura de los 14.000 a 14.080 y mientras no lo pierda, la proyección que nos da este hombro cabeza a hombro invertido, pues puede ser hasta la zona 14.800-15.000, está con la tendencia alcista pues muy reforzada ahora mismo y tiene un gran potencial de subida. Una Europa que se sigue beneficiando de un estatus que hasta ahora le era perjudicial, no tiene ni la mitad de la mitad de la tecnología que tiene Europa, tiene muchos más valores del sector de materias primas, tiene muchos más valores del sector financiero, tiene más valores cíclicos que Estados Unidos en comparación con la parte de la tecnología que ahora es la que está entrando dentro de la gran rotación. Así que pues Europa muy fuerte y Estados Unidos también, porque como hemos comentado en el vídeo de apertura, si miramos el índice SP500 de igual ponderación, ayer tocó máximos históricos, o sea que también está fuerte, el Russell también está como una moto. Vamos a ver cómo está. Bueno, como era de esperar, el ETF RSP, que es el que replica al índice de SP500 de igual ponderación, RSP, Roma, Santiago, Pamplona, está subiendo mucho menos que el SP500, está subiendo el 1,05%. ¿Por qué? Pues porque hoy evidentemente con el subidón que lleva el Nasdaq, pues está haciendo que la parte de tecnología del SP500, pues lo haga mejor. Ya estamos otra vez en los 3.900, técnicamente hablando, cuidado, porque ha conseguido el SP500, es muy meritorio, volverse a situar por encima de la media de 50. Mientras no pierda ese nivel se pasó el peligro. Si se mete otra vez por debajo, pues volveremos todos a las penas, pero ahora mismo está haciéndolo muy bien, mucha fuerza y ahí está. El Nasdaq por su parte, pues también se está situando por encima del nivel de 12.620, donde estaba la media de 100. Ahí tiene una resistencia bastante clara, que es la línea clavicular de ese hombro cabeza a hombro que algunos han visto, por ejemplo, Wilson de Morgan Stanley hablaba ayer de él. Yo ya saben que no me fío de esta figura. En posición invertida es mucho más fiable, en esta posición yo no me fío un pelo. Pero el caso es que si se vuelve a meter por encima de la clavicular, es decir, 12.760, 12.825 y no está muy lejos, pues volvería a la tranquilidad. Ya es importante que esté por encima de la media de 100, pero si se metiera por encima, pues vuelve a la tranquilidad. El que ha permitido todo este festival alcista del Nasdaq, que contagia al SP500, del euro, que también se recupera, festival no, pero se recupera 0.27%, hasta 1.19 prácticamente, del oro, que ya le tocaba después de tanto sufrir, 2.20%, quien ha hecho posible todo este festival, y como no, pues también está el oro, sigue muy bajista a pesar del rebote de hoy. Y como no, el que ha hecho que los bonos se estén recuperando, pues es la rentabilidad del bono americano a 10 años, que se ha calmado durante la sesión, está oscilando entre el 1,53 y el 1,55%, y esto ha permitido todos estos rebotes de sectores que habían estado muy castigados. Durará, pues es una semana bastante complicada para los bonos americanos, por varios motivos. El primer motivo, porque tenemos hoy subasta de bonos a 3 años, ya primera piedra en el zapato, ya veremos lo que sale de ahí. Porque mañana hay datos de IPC y subasta, esta es la más importante de la semana, subasta de bonos a 10 años. Cuidado con eso. Y el jueves, subasta de bonos a 30 años. No hay que olvidar que lo que produjo el primer maremoto de ventas en el mercado de bonos fue una nefasta subasta de 7 años, hace 15 días. Es decir, que este es un tema que no le prestamos mucho caso. Nosotros sí, nosotros en la web siempre nos gusta poner el resultado de las subastas, pero en esta ocasión hay que valorar como mucho más volátiles estos datos. Los 3 días a las 7 de la tarde. Mucho, mucho cuidado con eso. Una buena subasta o unas buenas subastas podría provocar que la rentabilidad del bono americano a 10 años bajara con ganas, porque está el bono muy sobrevendido y esto podría ayudar mucho a las bolsas. Y al revés, como salgan las subastas malas, en general, pues podríamos tener fuertes tensiones de nuevo. El mercado además, que de tonto no tiene un pelo, se está dando cuenta de otra cosa, que para muchos puede haber pasado inadvertida, pero es la intervención directa que están haciendo bancos centrales ante la bajada de las bolsas. Ya estamos como siempre. Este es el mensaje que mandan siempre los bancos centrales. No os preocupéis, que si bajan las bolsas ahí estoy yo. Menos la Reserva Federal, que no sabe, no contesta de nada. Esos están ahí, que no saben. Ahora esta semana van a estar callados, porque como tienen reunión la semana que viene, las reglas dicen que la semana anterior no pueden hablar. Menos mal, a ver si así por lo menos no meten la pata, porque cada vez que hablaban la liaban. Pero atención, anteayer, el Banco Central de Japón se metió en bolsa directamente, lo hace a menudo, comprando ETFs, pero en una cantidad muy fuerte. Hoy el Nikkei más 0,99. Esta noche la bolsa china estaba cayendo el 3,5%, con lo cual acumulaba en solo dos días un 7%. El gobierno chino ha visto la cosa torcida, pensaba que se le podía ir de las manos. Y el equivalente al equipo de protección de activos, el PPT, ese famoso de Estados Unidos. El índice de protección, literalmente las siglas serían protección, caída, equipo. Las tres siglas PPT. Ya saben que equipo es TIM, que ahí sale un poco la T, esa es un poco rara. Bueno, pues el gobierno chino, cuando estaba cayendo la bolsa china al 3,5%, sale al mercado, interviene y se pone a comprar acciones. Así, sin más historias. Ya van dos bancos. No han conseguido calmar a la bolsa china, porque han pasado del menos 3,5% al más 0,1% y luego ha vuelto a caer otra vez al 2 y pico por ciento. Y yo me pregunto una cosa. Llevamos toda la semana preguntándonos qué pasó la famosa tarde del viernes, esta. Vamos a poner esto en velas normales. Creo que es importante. Vamos a ponerlo en velas normales, estas. ¿Qué pasó la noche del viernes? ¿Qué provocó esta gran envolvente alcista, que nadie se explica por qué, un minuto después del cierre europeo? El gobierno chino comprando acciones, el Banco de Japón comprando acciones. ¿No extraería el famoso equipo de protección de activos americano ese día? No lo sé. No quiero tampoco montar teorías de la conspiración. Pero podría ser. Yo no lo descartaría, desde luego. Ya que estamos con velas normales, ya que estamos con velas normales, vamos a poner las velas normales también en el Nasdaq. Porque, ahí está. Ahí tenemos una posible envolvente alcista hoy también. La verdad es que parece un semáforo y cada día pinta la vela de un color. Pero hoy podría ser una envolvente alcista poderosa. Las velas son de un gran tamaño. Si mañana se confirmara la figura con una ruptura clara de los máximos, tendría buena pinta. Y sobre todo, si esos máximos pasan por encima de este nivel de resistencia, como hemos comentado. Así que, pues, a echarle un ojo. Bien, entonces, el mercado está echándole un ojo a ese tema de que los bancos centrales están empezando a intervenir. Como mínimo, como mínimo, es interesante. La OCDE hoy también ha contribuido en las alzas al decir que subía las previsiones globales de crecimiento. Esto ha sentado bastante bien al mercado. Y, bueno, pues en general, muy poca gente está hablando de que tengamos, hayamos tenido una corrección. Sino más bien lo que estamos diciendo en los últimos días, de que lo que hemos tenido, pues ha sido una rotación. Una gran rotación, pero en ningún caso el mercado está débil. Lo que decíamos en estos días, no se ve que esté el mercado listo para darse un batacazo. La tecnología, pues, sí podría ser. Pero, desde luego, la bolsa en general, el mercado amplio, no tiene pinta. E, insisto, es que ayer el SP500 llegó a, el SP500 igual ponderación, llegó a máximos históricos. Pero es que si miramos el indicador de techo, ya saben que el indicador de techo se activa. Es una medida que a mí me gusta mucho. A lo mejor estoy equivocado, pero suele funcionar bien. Es cuando los índices llegan a máximos con muy pocos valores. Es cuando te dan la alerta de peligro máximo. No siempre es así. Hay veces que te caes sin que pase eso antes. Pero eso suele ser que es infalible. Y ahora mismo no está pasando. Ayer el 20% de los valores del SP500 tocaron máximos históricos, el 20%, y el otro 20% estaba muy cerca de tocarlos. Es decir, que prácticamente un 40% de los valores acompañaron al SP500 de igual ponderación a máximos históricos. Esto no es una señal de sobrecompra, todo lo contrario. Lo que es peligroso es cuando sucede al revés. En los mercados oscuros no terminamos de ver dinero. Es lo único que no cuadra mucho. El MOC sí que lo detecta. Lo que se esté haciendo se está haciendo a mercado abierto. Equipo de protección. ¿Otra vez? Pues no sabemos. Bueno, si nos vamos a los sectores europeos hay algunas cosas interesantes. El sectorial de materiales básicos está siendo castigado por una serie de medidas que han anunciado hoy los chinos para paliar la contaminación en algunas grandes ciudades. Esto dicen las crónicas, que no ha sentado bien al sector. Automoción está cayendo por los malos resultados de Continental, que se está desplomando el 8%. Y los bancos, pues es el tercer y último sector de los grandes que está bajando, menos 0,87%, evidentemente, por esa bajada de rentabilidades. ¿Quién es el que está subiendo? Lo repetimos todos los días. ¿Quién es el espejo de los bancos en todo este tema de los tipos de interés? Pues las utilities. Como ya hay bajada de rentabilidades, pues las utilities encantadas de la vida se recuperan un 2,23%. Y como la tecnología está de rebote, como no, el sectorial tecnológico europeo pues gana un 2,70%. Y esto es todo lo que hay. El trade de reflación sigue predominando. Las bolsas europeas están en una tendencia alcista total y muy tranquilas. Y el resto de bolsas, pues igual. Excepto la bolsa china, que está metida en una tormenta, precisamente porque es una bolsa que depende mucho de la tecnología, de la alta tecnología y las caídas del Nasdaq le están perjudicando mucho. Entonces, quitado la bolsa china, también la bolsa... en bolsas americanas, el Nasdaq. Y también habría que echarle un ojo a emergentes. Los demás están muy tranquilos y muy alcistas. Voy a ver si consigo poner el índice, el ETF de emergentes. En el que entramos, en la SICAF. A ver si lo encuentro. Aquí está, Euronex, Ásterdán. Este. Como ven, emergentes sí que están torcidos. Yo tengo aquí la posición un poco infravalorada, porque no me fío mucho. Y aquí, este, si se fijan, tiene la misma pinta que el Nasdaq. Se dan cuenta, emergentes, está muy dominado por la bolsa china, estos índices de emergentes. Y como ven, tiene el mismo gráfico que el Nasdaq, con ese hombro cabeza a hombro famoso que vio Wilson. Aquí no se ha confirmado. Tendría que perder el 30-32, pero desde luego lleva una caída muy fuerte desde máximos. Por eso yo hoy no me atrevo a sobreponderar, o tengo un poco baja la posición, porque no está nada fuerte. Estos son los dos únicos casos. Fíjense en el gráfico, si ponemos ahora otra vez el del Nasdaq, es muy parecido, con la única diferencia de que el Nasdaq ha desarrollado un tramo a la baja por aquí, que este índice de emergentes no lo ha desarrollado. Así que, pues bueno, un mercado en el que está claro que hay que espabilarse, hay que moverse intersectores, hay que moverse intermercados. Europa, bien. Estados Unidos menos Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Russell, bien. Japón, pues aceptable y mal, pues todo lo que depende de la tecnología o tiene bastante influencia, como Nasdaq, hoy no, desde luego con esa recuperación, emergentes y China. Atención a esas importantes subastas durante la semana, el bono sigue siendo clave. Muchas gracias y hasta mañana.